Entonces te digo, aparecen, surgen muchas voces nuevas. Yo creo que de esto algo va a quedar. Yo que ya soy un jovato, que vengo, tuve que comer la época de la dictadura y la época de la censura y no podía publicar en la época de los milicos. Sí publicaba historietas, sí colaboré en la revista Humor y buscábamos intersticios para filtrar nuestra cosa. Pero de golpe desde el 83 hasta acá, especialmente desde el 90 hasta acá, desde los 90 hasta acá, con el kirchnerismo empezó a pasar esto. Hubo un gran respaldo a la cultura, algo que ha tenido el kirchnerismo y que es innegable y que además de este respaldo se ha manifestado también en algunos proyectos como el proyecto Sur de Traducción, que maneja creo que Cancillería o Cultura de la Nación a través de Cancillería, que consiste en financiar las traducciones de autores argentinos para aquellas editoriales extranjeras que quieren traducirnos a nosotros. Es decir, todo esto está hablando de un momento muy rico. Y además creo que estos autores también, cada uno desde su registro, aquel que escribe terror, aquel que escribe crónica, hay gran cantidad de pibes que eligieron la crónica como camino, que no es un género facilón. Bueno, yo lo que te decía era que toda esta cantidad de autores jóvenes que están apareciendo, nuevas voces, nuevas poéticas, están generando un registro de este tiempo que vivimos también. Y esto es muy interesante, es decir, esto es la libertad de este periodo democrático, con todas las contradicciones que tiene este momento político que estamos viviendo, porque no es que la lucha de clases se terminó en la Argentina, no es que la igualdad ganó la batalla, hay desigualdad, hay hambre, hay corrupción, hay violencia, hay narcotráfico, ya sabemos toda la que hay. Pero también hay, ya te digo, ha habido situaciones positivas, del 2000 para acá ha aparecido cantidad de editoriales chicas, con mucho empuje. ¿Y a los pibes en sí? ¿Al piberío? ¿O qué? Bueno, ¿te pasó esto? Al piberío hay de todo, hay de todo. Yo en el taller he tenido pibes de 15 años y he tenido gente de 60 años. Y de golpe, yo no creo demasiado en la cuestión de las generaciones, no creo demasiado en la juventud como categoría de análisis. Creo que por ahí para el marketing es interesante para vender un gino, vender un chicle. Pero creo que como está en dada la situación coyuntural hoy en la Argentina, la situación política y económica en la Argentina, la tiene tan difícil el pibe como el tipo de 40 años. Para un tipo de 40 años no es fácil conseguir trabajo porque es un jovato. Y para un pibe no es fácil entrar en el mercado laboral si no tiene y no reúne determinados requisitos, estudios, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a dividir entre grandes, jóvenes, etcétera, etcétera? Dividamos la cosa como corresponde, por clases, y veremos en qué situación estamos parados. Me paraba también en la historia de que observás el desarrollo, digamos, ¿no? Como alguien que participa también en las estructuras de estos tiempos y estuviste también en los momentos de la pesada. Entonces, bueno, las juventudes, ¿cómo pueden ir a veces avanzando, a veces retrocediendo, no? Una juventud militante que puede ser desde Mariano Ferreira hasta Darío Santillán, que puede ser... Sí, pero hay que tener cuidado con esto porque hay que tener cuidado y me parece que hay que ser sumamente cauto hoy en la charla que dábamos en la legislatura. Un pibe le preguntó al nano sobre la militancia, qué valor le daba. Y él decía que, bueno, el verbo militar tiene una oscura reminiscencia, ¿no? Lo militar, y el militar es uniformar, y es uniformar el pensamiento. Esto hay que tenerlo claro, es decir, lo que no quiere decir que uno no comparta ideas afines con otros, ideas de cambio, ideas de modificación social, ideas de transformación. Pero creo que la riqueza está en lo diferente, ¿no? Y también creo que uno de los problemas es no idealizar la militancia de los 70. Yo viví los 70, en los 70 se cometieron muchos errores, es decir, nuestra generación cometió muchos errores. Creo que la época también propiciaba esos errores, creo que la juventud fue instrumentada en función de determinados intereses. Creo que Perón usó la juventud, esto no tengo ningún reparo en decirlo. Y ahora que todo el mundo dice, el peronismo, el peronismo, es decir, yo no sé, que está bien, del peronismo yo rescato al pueblo peronista, pero no sé si puedo rescatar a Perón en su totalidad. Y después de esto me gané amigos, me gané una cantidad de amigos. ¿Cómo estamos? Quieramos un cierre de estas actividades que están relacionadas, de lo que se viene, de lo que estás trabajando, de lo que nos puedas contar. Mirá, estoy trabajando, estoy corrigiendo una novela que va a salir ahora en agosto, que se titula Terrible accidente del alma, como no es un relato optimista. A ver si se quiere, parafraseando San Juan de la Cruz, una búsqueda de luz en la noche oscura del alma. Son cuatro historias o cinco que están todas interrelacionadas. Son muy negras, son relatos en cierta forma distópicos, siguiendo aquello del oficinista, aquello que yo había inaugurado como mundo en el oficinista. Y estoy escribiendo también una serie de cuentos. Estoy colaborando con alguna frecuencia en página, en el suplemento Radar, que ha sido colaborador desde hace, ya me olvidé, cuantos años. Es un espacio que yo reivindico por la libertad que tengo para producir, para escribir, para pensar. Y sigo dando taller, estoy metido en la literatura de lleno, me levanto todos los días y escribo, inclusive acá, cuando estoy de viaje, yo ando siempre con un cuaderno, ando con una libreta encima. ¿Tenés un método, no? Sí, me levanto todos los días temprano. Yo creo que si querés que el milagro se produzca, andá a misa. Es más probable que Dios te dé bola si te encuentras yendo a misa. Creo que hay buenas ideas que a uno se le pueden ocurrir a las 2 de la mañana, pero si no anotás, perdiste, fuiste. Por eso yo creo que un escritor tiene que andar con una libretita siempre encima. Un poco volviendo a lo que vos decías de Welch, no hay misterio en esto, no hay ningún secreto. Es decir, esto es laburo. Podés tener, a veces estar más cerca de la belleza, menos cerca de la belleza. Todos perseguimos un ideal de belleza. Siempre es tan difícil de definir eso, que es la belleza, ¿no? Que nació, digamos, la estética como una ideología del cuerpo y después se fue bifurcando y diseminando como pensamiento. Pero, básicamente, yo creo que este es un trabajo... Los escritores que yo admiro son también laburantes, ¿no? No conozco uno. Es decir, si yo pienso en Truman Capote, digo, ¿cuánto tiempo estuvo escribiendo Sangre Fría? Hubiera podido escribir Sangre Fría si no tenía toda esa obra anterior. Un escritor que admiro es Flaubert. Estuvo ocho años con Madame Bovary. Un escritor que admiro es Tolto. Escribió dos o tres veces La guerra y la paz. Un escritor que admiro es Melville. Un escritor que admiro es Faulkner. Te estoy nombrando todos modelos que son modelos de concentración, de darle todos los días. ¿Y eso lo planteaba en el hecho de que no estás en una bohemia? No, no creo. No, no, no. A cierta edad uno cree en los paraísos artificiales, cree en el efecto de determinadas sustancias, cree en las noches de alcohol y borrasca, que van a uno de pararle una inspiración mayor, pero no, cuando corre el tiempo vos te das cuenta que para escribir necesitas todo el cuerpo. No podés dividir cuerpo y alma, necesitas todo tu cuerpo. Y las horas de la mañana suelen ser las más frescas, o las horas de recién levantado, ¿no? No hay secretos en esto. No hay secretos en esto. Uno de los invitados más importantes que tuvimos en los primeros momentos en Cartago, allá por el 2009, pudimos repetir esa experiencia años después. Estamos hablando de Guillermo Sacomano, quien nos regaló generosamente parte de su tiempo en los pocos minutos que estuvo en la ciudad de Neuquén y tuvimos esa magnífica charla que a nosotros realmente nos enorgullece y también nos da muchas ganas de seguir adelante con este proyecto humilde que tiene que ver con la contrainformación. En ello, precisamente, metido también la contracultura de la cual nosotros creemos Guillermo Sacomano es un fiel exponente, un militante del arte de escribir. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Y lo mismo el Che Guevara. El Che Guevara, en los días previos a que fuera herido, capturado y asesinado, habla de que estaba la posibilidad de seguir rompiendo montaña, o sea, tomar otro camino mucho más aislado, mucho más difícil, y podría haber roto tranquilamente el cerco del ejército boliviano y no lo hizo porque era abandonar a los heridos y a los enfermos. Claro, podría haberse salvado el Che Guevara y el grupo que estaba en mejores condiciones, pero a costa de dejar en manos del ejército a todos estos otros compañeros. Y el Che Guevara no tomó esa decisión, sino que sí estaba buscando una salida para los heridos y a los enfermos, pero con posibilidades de que los compañeros mantuvieran la vida y no fueran capturados. O sea que estos pequeños hechos que se dan en los procesos revolucionarios, sí, sí, pueden llevar incluso, como en el caso del Che, a ser capturado y asesinado. Pero el triunfo histórico y el triunfo ético y moral que significa esa entrega, esa grandeza del Che Guevara, nos permite seguir luchando por la perspectiva del socialismo. Como dice bien Fidel Castro, como has dicho vos, el triunfo de la revolución no habla de la justeza o no de una línea política, porque hay muchos imponderables que se dan. Si se daba vuelta el yate gran, más que hubiésemos dicho que la línea de Fidel Castro era equivocada. Bueno, no, no se explica por eso. Además, la regularidad en la historia no es la de los triunfos revolucionarios. Porque si no habría muchos revolucionarios, habría muchas... Porque esa es una visión muy mercantilista, muy de la sociedad capitalista, asociar el éxito con el triunfo, el éxito de los revolucionarios, el triunfo de los revolucionarios está de este otro lado, del lado de la moral, de la ética, del tipo de sociedad diferente que queremos construir. Entonces, la regularidad en la lucha revolucionaria ha sido la derrota. Y de esas derrotas, y de la coherencia y la convicción revolucionaria de los militantes, de los dirigentes y de los pueblos, es que es posible alumbrar una nueva sociedad. El Che Guevara estudió medicina y su orientación era para el estudio científico. Tenía una base de formación científica y eso se expresa en sus discursos, en sus escritos y en su búsqueda. Por ejemplo, en el periodo, él creó y ideó un sistema distinto al de la Unión Soviética para resolver la cuestión económico-social en el periodo de transición del capitalismo al socialismo, siendo ministro de industrias en Cuba. Leyendo muchos de sus trabajos de este periodo, uno descubre que el Che Guevara fue el más potente intelectual de la segunda mitad del siglo XX dentro del marxismo. Estamos hablando del comandante revolucionario, estamos hablando del estadista que recorrió varias veces el mundo, hablando con los principales líderes de la época, pero también, y esto está menos conocido, estamos hablando de un intelectual de primerísima línea en el plano del marxismo revolucionario. Entonces, justamente la pregunta surge, la pregunta del libro surge porque con todas estas virtudes que tenía, ¿cómo fue hacerse matar inútilmente a Bolivia? No, no cerraba esto. Entonces, buscando, profundizando, vimos no solo que la estrategia continental era absolutamente coherente, sino que Bolivia era el país que reunía mejores condiciones para llevar adelante la lucha, porque había una dictadura militar, el imperialismo norteamericano estaba desguarnecido, porque como había habido una revolución en 1952, una revolución nacionalista, que rápidamente había desandado por la influencia del imperialismo norteamericano, pero como siempre para la derecha, toda concesión es poca, dieron el golpe. Entonces, ¿pero qué había pasado? Los norteamericanos consideraban que no iba a haber otra revolución en Bolivia, por lo tanto no habían preparado al ejército boliviano como un ejército contrainsurgente, como sí habían hecho con el resto de los ejércitos de América Latina, y la Alianza para el Progreso, que era la política económica norteamericana para enfrentar a la revolución cubana, por el mismo motivo, no había destinado un solo peso para Bolivia, o sea que Bolivia estaba dejado de la mano del imperialismo, estaba desguarnecido, y esta ventaja política estratégica intentó aprovecharla del Che Guevara. No, no, cada detalle de los pasos del Che Guevara es ya muy meditado, muy pensado, muy planificado. La remediación, recordemos que hay 30.000 personas afectadas, afectaciones de diferente tipo, sobre todo en la salud, que bueno, es una problemática que también conocemos aquí en la provincia, si nos ponemos a pensar en la situación de los pobladores que viven en las cercanías, por ejemplo, las comunidades mapuche, en Loma la Lata, o los diferentes casos de problemas de salud, en cercanías de otros yacimientos, incluso de refinerías, como puede ser en la zona de Plaza Huíncul. Entonces, a partir de dar visibilidad a todo lo que está sucediendo, principalmente en Ecuador, también, bueno, en Rumania se han sumado organizaciones que están padeciendo la misma situación que Argentina, el avance de los no convencionales, instrumentados por Chevron, en Richmond, Estados Unidos, donde, bueno, explotó años atrás una refinería de Chevron, causando, sí, sí, causando víctimas fatales, con un fuerte impacto también. Bueno, en Lulta del Míger, que es una zona donde operan varias petroleras transnacionales de gran envergadura, donde no solo han dejado graves impactos ambientales, sino una situación de conflicto político, de conflicto armado muy fuerte, con represiones muy fuertes. Recordemos que hace una década el poeta Ken Saro, que era un estandarte de la lucha contra la contaminación de Shell, fue ejecutado. Entonces, esta lucha realmente está uniendo resistencias de diferentes pueblos. Creemos que esto de por sí ya es un gran logro, poder en diferentes lugares del planeta, ponernos todos de acuerdo y decirle hoy no a Chevron. Hernán, quiero aprovechar que te tenemos acá hoy en Neuquén, no puedo dejar de preguntarte por lo del FBI, teniendo en cuenta el alto nivel de desarrollo de la tecnología que está trayendo Chevron, la tecnología no basada, obviamente, en la instrucción y el saqueo, pero que tiene una impronta militar muy fuerte, pegado a eso de que en Neuquén empezaron a haber asesoramientos directos del FBI. Sí, lamentablemente, si uno se pone a remontar en el tiempo, en las hipótesis de conflicto que manejaba el Departamento de Estado, allá por los noventas, en el Santa Fe 2 y demás, se hablaba de los pueblos originarios y de las luchas ambientales, como una hipótesis de conflicto interno. Bueno, lamentablemente, la doctrina de seguridad nacional parece que sigue vigente en nuestros países y uno puede encuadrar este desembarco del FBI en la provincia, justamente en esa doctrina de seguridad nacional, sobre todo en lo que es la doctrina de seguridad que se ha dado a partir del 11 de septiembre de 2001, después de la voladura de las Torres Gemelas, entonces, uno lo que está viendo es que toda esta política de seguridad, este anuncio de que se invertiría en la investigación forense, incluso con fondos petroleros, lo que está diciendo es que lo que se quiere resguardar son las inversiones de las empresas petroleras que están siendo convocadas por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, para que, bueno, vengan a llevar adelante una vez más el saqueo de nuestros bienes comunes, ¿no? Es imposible pensar que Chevron se mueva sin un asesoramiento militar. ¿Cómo están cruzados los intereses en Estados Unidos, los intereses militares, la importancia que tiene todo el sector energético en toda política de planeamiento militar, sin duda, hace que haya un cruce entre las planificaciones y los intereses, sí. Quería consultarte antes de finalizar, ¿pueden cambiar los gobiernos, pero Galucho queda? Yo creo que sí, que por lo menos entre las variables que se vienen presentando hoy, desde los sectores, bueno, que se presentan como oposición al kirchnerismo, desde el centro, incluso desde el centro izquierda, hay una admiración. A Galucho es tomado como un Moscón y 2.0, y sí, 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 la evaluación es que la clase dirigente tiene consenso para que Galucho quede al frente de YPF. Hernán, te agradecemos un montón, ¿ya está por salir el tercer número de la revista? Sí, en breve, esperemos que para principios de julio ya esté la revista. Bueno, nos echan con lluvia. Vamos rápidamente a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!